Y hemos vuelto con más sabor a tu mía de amor Así, así, así nomás Rico, peregrinos del amor No, nunca fuiste su amor Tu amigo mejor, fue tu peor aventura No, no te quepa dudar Nunca le hagas llorar, cambia esa cara dura Y yo, simplemente la ve Su lugar en mi piel, ese es mi peinado Y si, déjala ser feliz Córtale la raíz a ese amor ya de un lado Ahora resulta que es muy dolorosa mi derrota Me quisiera borrar de este mundo, se denota Que la vida le estás arruinando A la que mi gran amor se dando ¿Cómo te estás fallando? Que la vida le estás arruinando A la que mi gran amor se dando ¿Cómo te estás fallando? Porque la vida me estás arruinando No, nunca fuiste su amor Aunque lo dudes tú Por mor en la gente No, nunca le hagas llorar Hazle bien sonreír, le soy diferente Yo, yo la baila amaré Como el agua la sed, como el sol a las flores Si, yo sí te hago feliz Como me hace feliz Búscate otros amores Ahora resulta que es muy dolorosa mi derrota Me quisiera borrar de este mundo, se denota Que la vida le estás arruinando A la que mi gran amor se dando ¿Cómo te estás fallando? Que la vida le estás arruinando A la que mi gran amor se dando ¿Cómo te estás fallando? Así, así, así nomás Reguinos del amor Ahora no sé que fui dolorosa Mi derrota Me quisiera borrar de este mundo, se denota Que la vida le estás arruinando A la que mi gran amor se dando ¿Cómo te estás fallando? Que la vida le estás arruinando A la que mi gran amor se dando ¿Cómo te estás fallando? Y así nos vamos Con todo el ritmo Con todo el sabor Peregrinos del amor ¡Rico! ¡Suscríbete al canal! Gracias.